Soy el dueño de tu corazón y él ni sabe cuál es tu color Él ni sabe tu color Él no sabe tu corazón siempre sea mío y el que ya no tenga la ría Soy el dueño de tu corazoncito Y sé que no cabe duda, aunque te traiga solo la luna Y él ni sabe tu color favorito Déjame explicarte, yo no solo vivo para amarte El amor yo quiero darte, pero nada lo que hacía nunca satisface A ti, a ti un win it ain't baby, por ti shucks breeze on a daily So please, no me digas que lo amas, que está bien Soy el dueño de tu corazón siempre sea mío y el que ya no tenga la ría Soy el dueño de tu corazoncito Sé que no cabe duda, aunque te traiga solo la luna Y él ni sabe tu color favorito